Los sicarios que se movilizaban en motocicleta también atacaron a tiros a una persona quien logró salvar su vida, pero fue trasladada en estado delicado a un centro asistencial. Roberto Arturo Urrutia, de 17 años, fue atacado con arma de fuego por sujetos desconocidos. El herido indicó que él se dirigía a su vivienda cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se le acercaron. El acompañante sacó el arma y le disparó en repetidas ocasiones. Luego huyeron del lugar con rumbo ignorado. El ataque tuvo lugar sobre la quinta avenida entre primera y segunda calle de la zona 1 de Chiquimula. Bomberos voluntarios le dieron atención prehospitalaria y luego lo trasladaron a un centro asistencial donde fue atendido inmediatamente. Se indicó que presentaba alrededor de cuatro impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Milagrosamente se salvó de morir.